Estos c******os se preocupan por nadie. Andrés no tiene por qué aclarar nada de sus dineros, de sus propiedades. Está instalizado y dice que no hay dinero. Esto que a mí no me cuadra, señores, yo creo que hay... Nada más para que sepan, esos cheques no tienen nada que ver con el castillo. Vacían cuentas de Andrés García. Al parecer medios de comunicación están exhibiendo cheques cobrados por Margarita y su hijo. Un ex empleado asegura que Margarita Portillo prohibió que los hijos de Andrés se acercaran a su padre y a su casa. En días pasados la esposa del actor reveló que recientemente al artista lo habían internado por una pobre dosis. Ahora un ex empleado de Andrés López, hijo de Margarita Portillo, esposa de Andrés García, hizo fuertes revelaciones sobre cómo vive el histrión. Los contratiempos que tiene don Andrés García parece que no terminan. Tristemente, la cirugía hepática que padece sigue su curso y aunque le están tratando de controlar, hace algunas semanas estuvo de nueva cuenta en el hospital. En medio de esto, su esposa Margarita Portillo aseguró que el actor había presentado intoxicación por coca, sin revelar quién se la dio. Sin embargo, ahora José Fernando Noscalo reveló a medios de comunicación que supuestamente es el hijastro de don Andrés García quien le da este tipo de sustancias y que presuntamente también le ha llevado damas de compañía. Esta persona comentó que trabajó tres años con el hijo de Margarita, que era su mano derecha, pero que lo despidieron a finales de noviembre pasado. Este hombre mencionó que a don Andrés le dan un trato que no merece, ya que en la entrevista comentó Obviamente Margarita está enterada de todo lo que pasaba en la casa de Acapulco. A ella le informan todo y pues ella está ahí. Además de estas situaciones tan delicadas, comentó que parte del dinero que le llegó a mover al hijo de Margarita fue de la venta de una propiedad de don Andrés García, a la cual se le conoce como El Castillo. Esta persona comentó que la propiedad está valuada en 60 millones de pesos, pero que Andrés López Portillo la vendió entre 20 y 25 millones de pesos. Sobre esto en la entrevista él comentó A Andrés López Portillo le dieron de entrada 5 o 6 millones por El Castillo y cada mes le daban de 1 a 2 millones en efectivo, dinero que yo recogía en Puebla y transportaba en auto a la Ciudad de México. A don Andrés García solo le dieron un Jeep y un millón de pesos. En mayo pasado me mandaron a cambiar 3 cheques de la cuenta de don Andrés, cada uno era por medio millón de pesos. Cuando le preguntaron qué estaban haciendo con ese dinero, simplemente dijo que habrá que preguntarle a Andrés López Portillo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.